Por siempre y para siempre Carri lindas y los mensajeros del amor ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Así! ¡Así mi amor! No es verdad tu amor vivo feliz Pienso que yo nací para ti Decirte que tú estás dentro de mí Echernamente estará aquí Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Y con cariño Para la gente de Cochabamba La Paz, Potosí y toda Bolivia ¡Eso sí! 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 ¡Eso Que yo nací para ti Decirte que tú estás dentro de mí Eternamente estarás a ti Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Nuestro amor, que viva nuestro amor Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno